Cerca de 200 menores recibieron un regalo de Navidad, ya que no lo tuvieron para este 25 de diciembre, así que durante la tarde de este martes la directiva de la Junta Vecinal Cerro Dragón les organizó una entretenida fiesta que contó con la actuación de los cantantes municipales. Durante la jornada los niños fueron muy felices en los juegos inflables, donde jugaron durante toda la tarde entre amigos, mientras comían golosinas que les repartían los adultos. La presidenta de esta entidad Margarita Clavel explicó la intención de esta actividad, a la cual acudió en representación del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo el funcionario municipal Jorge Aracena, acompañado de Luis Cortés. Mira, esta es una Navidad atrasada para los niños que no recibieron regalos. Y por ejemplo, 11 y 12 no recibieron, entonces nosotros le hicimos una Navidad a ellos. Y de hecho están todos, pues están todos los niños chicos, todos participando, ya están para llegar el resto. Así que de eso se trata, de que los niños la pasen bonito. ¿Cómo se siente usted como presidenta con esta actividad? Realizada y me siento bien. Logré lo que yo quería. Y mi directivo, pues. Porque detrás mío viene un grupo de directivos y trabajamos harto con ellos para que saliera todo esto bien. La dirigente aprovechó de enviar un sentido mensaje de paz y unidad a los vecinos del sector. Un mensaje a la unión. Unirlos más, como vecinos. Para que así la unión hace la fuerza. Si un niño no tiene, tiene otro, puede ayudar. Y eso es lo que nos falta a nosotros, más unión. Yo como presidenta se los pido, más unión en nuestra Junta de Vecinos. De esta manera, los menores de la Junta Vecinal Cerro Dragón disfrutaron de una hermosa tarde navideña, mientras que personal de la Unidad Eléctrica de Aseo y Ornato del municipio mejorará el sistema de cableado de la multicancha y personal de inspección municipal realizará retiro de autos en estado de abandono, entre otras medidas que implementa el gobierno comunal en este sector de la ciudad.